Muy buenas tardes, compañeros, hermanos, amigos, es un gusto poder llegar a la última clase, aprovechando para agradecerte Romy, a todo el equipo, el cariño que le han puesto a cada una de las prácticas y la paciencia, sobre todo, de verdad que ha sido para todos nosotros muy útil y lo vamos a poder aplicar, sobre todo en este mes tan lindo para nosotros, los leones, que es el mes del servicio, muchas gracias, un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y todo nuestro cariño, hemos podido apapacharnos con alguno de ustedes el día 8, muchas gracias para todos ustedes por la asistencia a estos cursos, pronto le vamos a hacer llegar su certificado también, con mucho cariño de parte de sus hermanos del Club de Javier Prado. Romy, muchas gracias, un fraternal abrazo para todos. Muchas gracias, Verónica. Igualmente, de parte del equipo, a ustedes que conforman todo este lindo equipo del Club de Leones, de H4, Javier Prado, que han hecho posible que se una, bueno, a nivel todo de Perú y de algunos participantes también del extranjero, que también se han unido, y qué bueno que hasta que por este medio todos hayan confraternizado, ¿no? Y por lo menos de forma virtual todos se han unido, aquí todos nos vemos todos juntitos, ¿no? Y los últimos son los sobrevivientes que han quedado en esta última clase, los que sí son ansiosos en querer aprender y etcétera, que algunos no han podido ingresar. Pero sí, qué bueno, me parece que no hay límite de edad, todos podemos aprender. Sí, como Clarita, que siempre nos sorprende también. Magui, ¿me avisas? Sí, ya. Ahora sí voy a dar pase a Magui para que continúe. Sí, ya puedo. Sí, ¿no? Ya, ante todo, muy, muy buenas tardes con todos los, como dijo Romy, con todos los sobrevivientes, dijo, ¿no? Hasta el último, ¿ves? Comencé la frase, retroceder nunca, rendirse jamás. Yo los felicito verdaderamente a todos ustedes, es una alegría contar con ustedes, haber compartido estos momentos, es muy, muy grato para mí particularmente. No sé, me roban, me roban el corazón, me roban mi cariño y todo lo demás. Y es muy, muy bonito poder haber compartido estos momentos de aprendizaje, ¿no? De estar aprendiendo como jugando, no tanto así un aprendizaje rígido, ¿no? Al que estamos de repente acostumbrados y todo hecho. Miren, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para aprovechar, había una pregunta de una participante en la clase anterior para poder utilizar nuestro WhatsApp web. Voy a compartir mi pantallita. Me preguntaron, ¿no? Y para mí, ¿para qué sirve esa función y todo ello? Entonces, solo voy a hacer eso, nada más, ¿ya? Para que continuemos con el tema que Romy tiene preparado, que es el de Facebook. ¿Listo? Entonces, miren. Nosotros podemos vincular nuestro WhatsApp, podemos vincularlo a nuestra PC. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener nuestro WhatsApp en nuestra computadora, ¿no? Y cómo realizamos ello, cómo hacemos que esto que tenemos, que yo les estoy proyectando aquí el celular y este WhatsApp esté también proyectado de la misma forma en la pantallita de mi computadora. Por ejemplo, yo aquí lo tengo, el WhatsApp, ¿ya? Tengo ahí los mensajitos, ¿no? Ahí están, ahí están los grupos en los que estoy y todo lo demás. ¿Cómo pueden apreciar? Ahí está. Aquí si yo presiono a este ladito, entonces tengo los mismos mensajes que los de aquí, ¿eh? No, tengo los mismos mensajes. Si yo tengo todo ello, puedo visualizar ambos en WhatsApp y también en la PC, entonces me facilita la descarga de archivos. ¿Qué quiere decir? Que aquí si yo quiero descargar este archivo, solo le voy a pulsar ahí y inmediatamente procede la descarga. Y esa descarga se va a realizar en mi PC, en mi computadora, ¿ya? Para ello tendrían que estar en la PC, ¿no? Y los que estén solo con celular, entonces no podría más ser hecho, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo vinculo esto de aquí? Esa era la pregunta de la clase anterior. Me decía un participante, me decía, ¿y para qué sirve la opción de dispositivos vinculados? Que aquí lo pueden apreciar. Me dice, mira, aquí dispositivos vinculados. Justamente para hacer esto de aquí, para tener el WhatsApp en la PC, ¿ya? Entonces, si yo presiono, miren, fíjense, lo primero que tienen que hacer, vamos a ir por facilito, ¿ya? Si están en la PC, lo primero que tienen que hacer, yo voy a abrir otra pestañita, entran a un buscador, ¿ya? A ver, aquí lo voy a minimizar. Ya, entran a un buscador, se aprecian, ¿no? Mi pantallita, ¿ya? Y le van a escribir ahí, aquí está, acá yo lo tengo, WhatsApp web, escriben, así, tal como está, ¿ya? WhatsApp web, nada más. No es necesario instalar, podemos instalar nosotros, también sí se puede instalar en el escritorio y se queda ahí. Y cada vez que iniciamos nuestra PC, entonces hacemos doble clic, ingresa a nuestro WhatsApp. Pero si no queremos hacer eso, también podemos ingresar por el WhatsApp web, ¿no? Directamente, escribo ahí, como les decía, y presiona la primera opción, fíjense, aquí está. Voy a presionar. Y como yo ya lo tengo vinculado a mi PC, entonces ya me empieza a cargar, ¿no? Ahí, conectándose y ya me carga ahí directamente. Ya, pero no es lo que queremos ahora, ustedes pongamos que no lo tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo me voy a presionar, fíjense aquí, me voy a minimizar esto. Fíjense aquí, en dispositivos vinculados. Ahí tengo. Tengo yo, cuando ustedes ingresen a esa opción, voy a retroceder, miren, a los tres puntitos, dispositivos vinculados. Cuando ustedes ingresen ahí, si su WhatsApp no está vinculado con su PC, no les va a aparecer esto de aquí. No van a tener. Entonces, yo me voy a salir para que ustedes vean cómo vamos a hacer todo ese proceso. Voy a cerrar la sesión en ambos. Entonces, así ya se aparece. Cuando no está vinculado, así les va a aparecer aquí. No hay nada. No hay ni un dispositivo vinculado al WhatsApp. Entonces, voy a abrir yo nuevamente aquí, voy a cerrar esto, voy a abrir otra pestañita, esta voy a cerrar y voy a escribir nuevamente aquí. Aquí tengo, ¿no? WhatsApp web. Voy a iniciar ahí. Y fíjense, fíjense que yo no tengo ningún dispositivo vinculado y cuando yo escribo en el buscador WhatsApp web, no me aparece nada, no me aparece directo, ¿no? Mis mensajitos, mis grupos, ni nada, ¿ya? A ustedes así les va a aparecer. ¿Qué es lo que tienen que realizar? Les aparece esto de aquí, eso es un código QR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Incluso aquí les dan pasitos. Dice, abre WhatsApp web en tu teléfono, toca menú, ¿no? Ahí te guía, los tres puntitos, configuración, selecciona dispositivos vinculados. Y dice ahí, cuando se active la cámara, apunta tu teléfono hacia la pantalla para escanear el código. ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo voy a abrir. ¿Qué tengo que hacer ahora según estos pasos? Voy a presionar vincular un dispositivo. Presiono ahí, en el celular. ¿Ya? Ahí, ahorita no les muestro a ustedes, pero en su celular de ustedes, si tienen un patrón, una clave o algo, les va a aparecer. Entonces, tienen que confirmar. Yo ahorita le estoy confirmando el patrón que tiene. Y se me activa eso de ahí. Fíjense. Se me activa. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes... ¿Listo? Ya ya reconoció. Lo único que tenían que hacer en esa camarita es enfocar hacia la pantalla de su PC y que identifique el código QR. ¿Ya? Lo voy a hacer nuevamente. Lo reconocí muy, muy rapidito. Voy ya otra vez a hacer eso. Ya, y después, si tienen consultas, me dicen... Ahí, mire, pasa web. Y voy ya a poner en ese sitio, ya, vincular. A ver, entonces, ese... Ya ahí está. Ay, no, lo reconoció. Ya, entonces, ¿ha visto que una camarita, un recuadrito que sale? Esto lo tienen que enfocar con la PC. Entonces, reconoce y ustedes ya tendrían su WhatsApp en la PC y les facilitaría enormemente el trabajo si es que ustedes descargan muchos videos, imágenes. Todo ello podrían acceder a sus grupos, ¿no? A todos sus grupos. Incluso desde el WhatsApp web ustedes ya podrían ir creando algunos grupos, ¿no? Si así lo quieren y todo ello. Ya, entonces, es lo mismo. No es tener nuestro WhatsApp, pero ya en la PC. Y también, a partir de esto, nosotros podríamos subir algún archivo que se encuentre en nuestra PC a nuestro WhatsApp, ¿no? Y llegan los archivos y todo normal, como hacen ustedes. Una pregunta, señorita Magali. Cuando yo activo, ¿eso ya se queda en la PC o cada vez que entro tengo que activarlo? Ya, cuando ya lo ha activado y se le pone el WhatsApp web, cada vez que lo active, siempre y cuando fíjese en el celular, no lo haya desactivado. Aquí, mire, cuando estamos, retrocedo aquí a este ladito. Voy a retroceder. Voy a los tres puntitos. Dispositivos vinculados. Ahí tengo, ¿verdad? Si usted ve que aquí debajito ha vinculado usted con su PC, entonces quiere decir que cada vez que va a iniciar, entonces está vinculado ya. No es necesario hacer el procedimiento, ¿ya? Ahora, imagínense que ustedes se van a una cabina pública, ¿no? Y quieren hacer lo mismo para hacer la misma operación. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado cuando no es su PC de ustedes o no quieren que se quede ahí. Entonces, ¿qué van a hacer si no quieren que, digamos, este es mi PC, pero más ratito va a usar mi hijito y puede que envíe mensajes que no son adecuados y todo ello esté por todos mis grupos. Entonces, lo que se recomienda es que esto de aquí lo van a desvincular ustedes, esto de aquí. Entonces, ya cada vez tendrían que poner el código y todo ello para que se ejecute. Pero si su computadora es personal, es de ustedes, solo ustedes la manejan, entonces no hay problema, lo pueden dejar abierto. Ya, entonces, si quiero desvincular, presiono aquí, voy a pulsar, pulso. Me sale ese mensajito y dice cerrar sesión, entonces yo le confirmo. Miren, cerrar sesión ahí, presiono y lo cierro. Y voy a actualizar aquí, ya se debería de cerrarse. O la próxima vez que abra, me debería pedir nuevamente el código QR para poderse vincular mi WhatsApp. Ya, aquí está, está ahí actualizando. Fíjense, voy a abrir otro y voy a escribir lo mismo, ¿no? Entonces, me va a pedir nuevamente, me va a pedir que yo lo vincule nuevamente. No me va a aparecer ahí directo. Vamos a esperar, está un poquito lento. Ahí está, en la línea del internet. Ya, entonces ahí, ¿se han fijado? Cuando no tengo ningún dispositivo vinculado aquí, entonces me piden nuevamente que yo tenga que darle el permiso respectivo. Entonces, para eso voy a presionar vincular un dispositivo. A ver, ya, vincular. Les pide la clave, el patrón que hayan puesto. Y ahora sí, le doy el acceso. Y nuevamente me aparece todo mi WhatsApp. Si ustedes solo cierran esto de aquí y aquí no han desconectado, entonces siguen la PC. Su WhatsApp va abierto, así que pueden revisar los mensajes y todo ello. Las personas que utilicen la PC o la computadora. Ya, entonces eso sería todo. Ya no saliéndome más del tema, porque tenemos un tema muy, muy interesante a continuación, que es el Facebook a solicitud de ustedes. Entonces, esta partecita no quería dejarlo pasar. ¿Tiene alguna consulta antes de pasar con mi Romy? Muchas gracias, Maggie. A ver. Gracias, Romy. Muy bonito. Interesante. Muy gentil. Gracias. Bueno, como no hay consultas con Maggie, vamos a continuar con lo que es Facebook que todos necesitan. Con lo básico, pues sabemos que Facebook es extenso, ¿no? Ahí voy a compartir mi pantallita. Tengo mi Facebook. Ustedes también deben de ingresar a su Facebook. Bueno, en este caso, mi Facebook lo están viendo de mi ordenador. Ya, para que se pueda ver mejor. Lo que la mayoría siempre queremos a veces publicar, somos docentes o queremos alguna información importante. Eso es lo más importante que debemos de conocer. Bueno, acá que nos aparece, nos aparece la foto en nuestro perfil, nos lo hemos colocado y nos dice, ¿qué estás pensando? En el caso, me sale mi nombre, en el caso de ustedes, Atlano, ¿qué estás pensando, Rocío, Liliana, etcétera? Va a salir. Y voy a darle un clic. Y me va a salir esta pantallita que es crear publicación. Acá aparece su foto de perfil. Si le han colocado foto, le va a aparecer. O si no, solamente le va a aparecer la primera letra de su nombre. Bueno, en mi caso, yo le he colocado acá en el perfil, le he colocado todos mis datos, mi nombre completo. Y acá ustedes van a ver lo que es agregar tu publicación, qué cosa es lo que ustedes quieren agregar. Ya sea lo que es fotos o videos, etiqueta personas, lo que es nuestros sentimientos, si estamos alegre, feliz, triste, molesto. O lo que esté aquí. Vamos a empezar a ver con lo que es foto. Ahí vamos a ver lo que es foto. Ahí de vuelta. Le voy a dar clic acá donde dice foto y video. Acá puedo agregar cualquiera de los dos. Vamos a empezar primero por lo que es foto. Yo tengo una foto otra vez familiar o alguna foto que yo quiero compartir. Y que todos mis amistades lo vean, le voy a dar clic acá en el medio que dice agregar foto. O a darle clic. Con el clic derecho del mouse. Va a cargar y va a cargar en este caso, como está en el ordenador, yo voy a coger la foto donde lo he ubicado en mi carpeta y hacen descarga en el editorio. En este caso yo lo tengo. Bueno, en este caso. O también podemos hacer lo que es propaganda, ¿no? Voy a colocar este banner. Este banner que tengo como ejemplo, que voy a publicar yo. Una foto cualquiera. A ver, yo lo puedo compartir en el chat para que ustedes también puedan hacer como ejemplo. Pueden escribir. En este caso puedo escribir, ¿no? A ver, no se pierdan esos talleres, ¿no? O lo que a ustedes les gusta. Estos talleres de octubre, ¿no? Por ejemplo. Ya no se pierdan esos talleres de octubre. Acá también yo le puedo colocar lo que es los emojis para poder decorar lo que es el texto. Y no solamente que sea un simple texto, sino que lo puedo decorar con estos emojis que te van a aparecer. Depende del ancho de banda que tengamos. Se va a demorar en cargar todos los iconitos, todo lo que tenemos. Si es también, a veces podemos saludar acá también por algún cumpleaños, aniversario. Podemos colocar la estrellita, carita, lo que nosotros deseamos. Cada vez que queremos poner un icono, un emoji, siempre vamos a tener que apretar la carita. Vamos a coger, a ver. Cualquiera. Tenemos no solamente lo que son las caritas. Podemos también colocar lo que son animalitos. Tal vez estamos hablando sobre ellos. Vamos a ver los animalitos. Alimentos. Lo que son deportes. Acá también tenemos varias acciones. Eso es como ustedes pueden ver. También tenemos lo que es la tecnología. Pues son las redes sociales. Etcétera. De iconos que podemos encontrar. Podemos también colocar esa la... Para poder diferenciar. Pero es como si fueran viñetas. Círculo, cuadradito. También si colocamos lo que es el tiempo, la hora, alguna bandera. Podemos colocar todo ello, pero con paciencia podemos ver. Y algo que nos gusta ir colocando. Ya, por ejemplo, esto más lo voy a colocar. Y acá en la parte superior del texto me va a aparecer. Si yo lo quiero que todo el mundo lo vea, lo pondré público. Y si solamente yo quiero que ciertas personitas vean, ya sea solamente mis amigos de Facebook, le voy a dar clic. Y me va a aparecer acá amigos. O quiero mostrar solamente yo lo vea. ¿No? Si es privado. Pero en este caso no. Yo quiero que todos lo puedan ver. Que sea público. O algunos amigos. Solamente algunos. Así unos cuantos amiguitos contaditos. Pueden ser cinco, ¿no? Etcétera. Lo podemos dar. Bueno. O también a veces podemos. Tenemos grupo. Lo podemos enviar a nuestro grupo. Si sea alguna promoción que tengamos. Que nos han añadido. Le podemos dar. Pero en este caso lo voy a dar como público. Acá me va a aparecer público. Para que todos mis conocidos que yo tenga en Facebook lo van a poder ver. Acá está la foto. Y si quiero acá también lo puedo agregar. Y etiquetar a algunas personas. Acá tengo toda la lista de quienes son mis amigos por Facebook. De los que están añadidos como contacto. Yo lo puedo ir señalando. Y se va a ir etiquetando automáticamente. A todos. Si yo quiero a todos lo puedo añadir. Pero si yo quiero solamente. Por ejemplo. Estoy haciendo para mi familia. Algo importante. Un evento. O una foto con ellos. No más que me he tomado cinco personas. Que no hemos tomado fotos. Los etiqueto yo. Para que automáticamente. Cuando la etiqueta. Me va a aparecer en su Facebook. Que ellos tienen. Y le voy a dar en listo. Acá aparece. Al costo de mi nombre. Dice. Romy. Vega. Sea Flores. Está con. Bueno. En caso de ellos. Son todos mis hermanos. Mi papá. ¿No? Todos los demás. Mi familia. Yo les he puesto. Acá ya aparece. Y cuántas personas más. Yo he etiquetado. En este caso. Yo he etiquetado. A cinco personas. Conmigo son seis. Que vamos a poder. Ver automáticamente. La publicación. Porque a ellos. Le va a llegar antes. Que a las demás amistades. Que tengo. Acá también. Yo puedo colocar. Lo que es sentimiento. Si es actividad. Que yo quiero subir. Esa foto. Me siento. Muy feliz. Lo coloco. Esta carita feliz. O bendecida. Agradecidos. ¿No? O si estoy mandando algún. Como. Algún mensajito. A mi pareja. A mis hijos. ¿No? También puedo colocar. Acá hay bastante. Sentimiento. Que ustedes pueden colocar. Estoy cansada. Tal vez. ¿No? Molesta. Ese día. Tal vez. Algo pasó. También. Tiene energía. Hay un montón. De sentimiento. Que ustedes pueden ver. Que ustedes pueden ahí. Y colocar. En este caso. A ver. Lo voy a. Colocar. A ver. Ya. Contenta. Lo voy a colocar. Contenta. Y acá me va a salir la carita. Que está de contenta. Dice. Romy está contenta. Acá también sale. Romy. Acá dice. ¿Cómo estoy yo? Me siento contenta. Acá aparece. Acá también ustedes pueden. Colocar. Acá alguna actividad. Que desee. Si es cumpleaños. Están celebrando. Viendo. Comiendo. Sabemos que. Actualmente. Hay. Jóvenes. Que siempre. Están haciendo cualquier actividad. Mayormente los youtubers. ¿No? Están poniendo su foto. Cuando están comiendo. Están muy bien. Etcétera. Todo lo que hacen. Y hasta que lo suben. A su Facebook. Y. Mayormente. Estas actividades. No lo colocan. Pero en este caso. Si ustedes desean. Lo pueden colocar. O solamente los sentimientos. Lo colocan. Y retroceden. Y acá ya está. De tu manera. Y si estoy en una ubicación. Si me he tomado. En el aeropuerto. Si estuviera en el aeropuerto. Ahí. Automáticamente. Ya reconoce. En qué lugar es la foto. Ya sé. Parque de las aguas. En algún departamento. Pero automáticamente. Lo reconoce. Y acá te va a dar opciones. De que tú puedas marcar. Ya sea. ¿No? O Perú. Está en Perú. Acá tú puedes escoger. En qué lugar. Y lo colocas también. Ya. Eso es lo más importante. Yo veo que ya está todo listo. Ya escribí mi texto. Mi imagen. Todo ello. ¿Qué ahora hago? Voy acá en esta. Como una tecla grande. Color azul. Lo voy a dar clic. En publicar. Clic. Y acá sale publicando. Y acá ya me apareció. Ya está publicado. Y ustedes. Les pueden dar me gusta. Y acá también les va a aparecer. Cualquiera de todos estos. Y con emoji. De me encanta. Me importa. Me divierte. Me asombra. O si están tristes. O si están enojados. Ustedes ven siempre. Cuando hay alguna foto. Video. Algo que publican. Siempre colocan cualquiera de estos. Cómo se siente. Si le gustó la foto. Le encantó. Etcétera. Y acá. La persona que la ha visto. La foto que ustedes han publicado. Le da clic en comentar. Y pueden escribir. ¿No? Genial. Está bien. Felicidades. Así como ustedes pueden ver. Los demás comentarios. En este caso. Que han colocado una mis. Han colocado fotos. Y lo que han escrito. No gracias. Etcétera. ¿No? Y acá también ustedes pueden compartir. Acá le va a aparecer. Cuando usted ya han publicado. Le va a salir lo que compartir. Le va a salir acá. En este caso. Compartir en público. O compartir en su historia. Cuando usted lo haga compartir en público. Le va a aparecer. A todo su contacto. Pero en este caso. Voy a hacer el ejemplo. Acá. En mi página. Vamos a ver. Cómo no va a salir. Ya. En este texto. Yo. Lo he hecho. Le he colocado acá. Los detalles. En este caso. Sí me demoró un poquito más. Porque se le han añadido. Cada detalle. Cada ícono. Texto. Link. ¿No? De algunos formularios. Link de chat. También todo ello. A pegada. Acá está la imagen. Que ya he compartido. Y acá me sale. Ustedes también pueden ver. Cuando ustedes han publicado. Acá ya les aparece. Las personas que le han dado me gusta. En este caso. Dice tú. Y cinco personas más. Cuando usted va a apretar. Ahí el costadito. Le van a dar. Las personas que les han dado me gusta. O otro. Emoji. Tal vez. No. Me encanta. Tan molesto. Tan triste. Acá. Ahí. Ustedes pueden apretar. En este caso. Lourdes. Yadira. Mariela. Le han dado me gusta. Y las veces que han compartido. Esta foto. Acá también. Ustedes le van a dar clic. Y le va a aparecer. La persona. Que han compartido. Esta foto. Que ustedes han. Subido. Han compartido. Acá le va a aparecer. Ahí vamos a compartir. Me sale compartir. Yo puedo compartir. En este caso. Ya sea en una página. O en un grupo. Mayoría. Seguro de nosotros. Eh. Tenemos grupos. Sea de familia. De trabajo. Tal vez de promoción. Etcétera. Lo puedo compartir. En este caso. Lo voy a compartir. En una página. Lo voy a compartir acá. Ya. Solamente. Le doy en compartir. Y aprieta este botón. Más grande. De color azul. Y compartir. Y automáticamente. Acá me sale. Un icono. Que dice. Se compartió. En tu página. O si quieren compartir. Un grupo. También le va a salir. Ver publicación. Y un che de color. Verde. Un che de plomito. Le va a aparecer acá. Y en este. Que dice. Ver publicación. Le van a dar ustedes. Clic. Clic. Y van a ver. La publicación. Que han hecho. En la página. En este caso. Yo le he dado. Docente 3.0. En la página. Acá ya compartido. Acá le va a salir. También el nombre de usted. Se ha publicado. Sale el nombre. La persona. Hace un momento. Y sale la fecha. Que han compartido. Y la hora. Acá ya está compartido. Igualmente. Ustedes pueden seguir haciendo. En el caso. Que si ustedes. Quieren subir. Lo que es un video. Igualmente. Van a hacer. Van a ir acá. En foto y video. Igual como el anterior paso. Que hemos hecho. Agregar. Y escojo. El video. Tal vez un video familiar. De cumpleaños. Que le he hecho. Para mi familia. Lo he hecho. Escribo. El mensaje que yo quiero. En este caso. Como no es mi video. Cuando no es algún video. Me gusta algún video. Yo lo descargué. En este caso. Vamos a ver. Cómo se descarga. Pero por mientras. Voy a. Voy a hacer el ejemplo. A ver. Cuando no es mi video. Siempre. Facebook. Cuando no es nuestro video. O YouTube. No nos acepta. Pero. Si ponemos. Créditos. ¿No? A los autores. Ahí recién. No van a aceptar. Igual el video. Es igual como la foto. Lo subimos. Y le damos en. Publicar. Ya. Pero la mayoría. Me decían. No. Hemos visto. Lo que es. Un video. Tal vez de Facebook. Muy bonito. Y quiero descargarlo. Ya. ¿Cómo voy a hacer ello? Para el video. Ya. Yo vi un video. Que me gusta. ¿Qué hago? Ya. Este es un videito. Ya. Cualquier video. Que ustedes encuentran. De Facebook. Van a tener que ir acá. Van a encontrar los tres puntitos. ¿Ven? Acá hay tres puntitos. ¿Y qué cosa es lo que van a hacer? Van a copiar enlace. Copian el enlace. Y van a tener que ir al. Google. Vamos a Google. Y acá hay bastantes. Programas para poder descargar. Vamos a. Descargar video de Facebook. Escribimos. Descargar video de Facebook. Acá. Ya hemos. De aquí. Escribí. Descargar video de Facebook. Y hay varias opciones. Pero. En este caso. Yo voy a la primera. Que dice. Descargar video de Facebook. Online. Signed from. Voy a. Voy a entrar acá. Este link. Al primero. Ya. A ver. Lo voy a copiar. En el chat. Para que ustedes también. Intenten. Para que puedan ir practicando. Ya. Si es que está en el Alacto. Lo pueden descargar. Ya lo mandé al chat del Zoom. Ya. El link que ya he copiado. En el Facebook. Lo voy a pegar acá. Ya sea. Con el botón derecho. Del mouse. Pegar. A descargar. Y acá me debe aparecer el video. Cuando ustedes vean el video. Ya significa que ya. Se puede descargar. Tiene que aparecer acá el videito. Ya lo pegué. El link del Facebook. Del video. Y acá me va a salir. Esta opción. Que es MP4. En alta definición. Que quiere decir. Que aparte. Que se va a ver bien. También va a estar un poquito pesadito. O. En estándar. La definición estándar. O sea. El video va a ser normal. ¿Sí? Yo cojo en cuál de los dos. Yo quiero. Pero siempre. El de alta resolución. Va a ser mejor. Así que solamente. Le doy click. Y acá ustedes van a ver. Esto lo cierro. Porque esto después. Le doy propaganda. Esto lo cierro. Mayormente. Cuando son aplicaciones. Que son en línea. Que son. Libres. Que son gratuitas. Siempre a veces. No traen lo que son propaganda. Lo cierro todo ello. Y acá ustedes. En la parte inferior. Van a ver. Que el video ya está cargando automáticamente. Acá me sale. Que este video pesa 9.7 megabytes. Y nos quedan 12 segundos. Que está descargando. Y va a depender. Del ancho de banda. Que ustedes tengan. Para que descargue rápidamente. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Se va a demorar. Ya. Acá ya. Ahorita descarga. Y en donde se ubica todo ello. El video lo voy a. En mi caso. Va a estar en descarga. Porque ahí. Todo lo que yo descargo. Se va a ir. Tal vez. Ustedes lo tengan en su. Le va a aparecer en videos. O en el escritorio. Depende. Donde ustedes lo han direccionado. Me voy a mis descargas. Acá debe. Acá está. Ya le descargué el video que me gusta. Y yo lo quiero subir en mi propio Facebook. Le doy clic acá en video. Agregar. Y escojo el video. En caso yo lo tenga en mi descarga. Clic. Abrir. Escribo lo que deseo. Y lo publico. Y eso sería. Todo. Lo más acá. ¿Me encontraron alguna página que les ha gustado? A ver. A ver si lo pueden ubicar. A ver. Por ejemplo. Este es mi Facebook. ¿Dónde busco una página que yo quiero? Me ha dicho. Ah. Esa página es interesante. Voy a buscar. Lo empiezo a escribir. Y acá me va a salir a los conocidos. Que yo tenga los. Ubico acá. Acá. Y los encuentro. Ya sea nombre de personas. Algunas empresas. Instituciones. Colegios. Etcétera. Acá yo lo puedo ubicar. En el lado izquierdo. En la parte superior. Le doy clic. En este caso. Yo ubiqué. La página. Y siempre una página que me gusta. Siempre le voy a dar me gusta. Para que automáticamente me va a aparecer acá. Le doy me gusta. Y ya acá en este lado de aquí. Me aparece toda la página que. Que me gusta. Acá me va a aparecer. Todos. Toda la página. Me aparece acá. Ya. Otra vez. Voy a la página. Ya. Y lo que ustedes encuentren. Le gustó. Quieren compartir con su hijo. Con alguien especial. Solamente le dan en compartir. Y lo pueden compartir en una página. O en grupo. Si es que están en grupo. Alguna. Cosa más. Que ustedes. Necesitaban aprender en Facebook. Yo. Hay un grupo. Yo lo puedo reportar. Esta publicación. A los administradores. De grupo. Bueno. En este caso. Es un grupo. Yo le doy clic. En reportar. Y ellos. Pueden. Como administradores. Ellos. Si pueden. Lo que es. Se puede decir. Bloquear un Facebook. Un Facebook. Ya sea una página. Un grupo. Ellos. Sí. Porque a veces nos mandan. Lo que son spam. O cosas. Tal vez. Que no queremos ver. ¿No? O a nuestros niños. A veces. A veces. Ellos. No. Desconocen. Agregan a. X personas. ¿No? Y al final. Nos. Ahí publican. Lo que son cosas. Que no deben. Lo podemos. Cualquiera de estos. Nosotros lo podemos reportar. Ya sea por spam. Por ejemplo. Que incumplió. Que fue una noticia falsa. Le podemos dar click. Ya. Y lo podemos bloquear. En este caso. Le puedo dar click acá. En bloquear Angélica. Y que ella no va a poder ser mi contacto. Ni verse. Le puedo dar click. Ya. Y nunca más. Va a estar bloqueada. Para mí. Ya no la voy a poder ver. Ya. O dejar de seguir. Lo más. Lo más sano. Dejar de seguir. Pero si. Pero si. Está ahí que. Que envía publicaciones. Tal vez a mi familia. ¿No? Le está hostigando. Le puedo bloquear. Para que nunca puedo. O también. Eliminar a Angélica. De la lista de contacto. Pero a veces. Se ponen otro nombre. Y ahí. Pero si ustedes van. Si son varios. Hasta esa cuenta. Lo pueden llegar a cerrar. O guardar fotos. También me sale. Y yo lo voy a ubicar. En donde quiero ponerlo. Para más tarde. Bueno. En mi caso. Me salen estas dos opciones. Para más tarde. O manual. Que solamente. Yo voy a poder ver. Todo lo que yo he guardado. Voy a dar acá. Acá siempre lo coloco. O puedo hacer otra colección. Y listo. Cuando yo quiero volver a ver. Algo que me gustó. Yo lo he guardado. Porque sé que después. No lo voy a volver a encontrar. Me voy acá. Guardado. Y acá. Todo lo que yo. He dado like. Lo que me ha gustado. Que después. Yo lo puedo ver. Y acá me aparece. Todo lo que yo he guardado. Para después. Acá está el video. Que en antes. Yo le he dado. Que le di ayer. Me parece que le ha dado me gusta. Todo ello. Algunos likes. Etcétera. Acá me aparece. Lo único que yo. Vuelvo a regresar. A esta publicación. Que ha sido de X día. Este dice. Se guardó. Vamos a ver. Por ejemplo. Esta publicación. Fue del 29 de septiembre. Y como me gustó. Esta foto. Esta imagen. Ya después. Lo voy a poder descargar. Lo voy a poder ver. Que lo tengo ahí guardado. Acá. Todo lo que yo guarde. Se me va a ir automáticamente. Acá. Debajo de su foto. Que dice. Guardado. Y las que han dado anteriormente. Ya va a aparecer. Pero igualmente. Se va a mantener. Siempre guardado. Todo lo que. Ustedes. Seen. ¿No? A veces vemos. Algún bordado. Alguna imagen. Alguna pintura. Lo podemos hacer. O lo podemos descargar. Acá yo lo tengo. Todo guardado. No. En el caso de Facebook. Lo bueno. Que. Como tiene. Bastante capacidad. Que se puede guardar. Toda la foto. Video. Todo lo que encontremos. Lo podemos descargar. En este caso. Y lo que es. Pero. Actualmente. No sé si. Les habrá pasado. Ustedes. En mi caso. Como yo. Comparto a veces. Comparto. La misma publicación. A otros grupos. Me pasa que. Que ahora. Ya se ha puesto. Un poco más. Escripto. Que por mucho. Compartir a los grupos. Al spam. Lo consideran. Las comparticiones. Cuando son más de. 50 veces. Que ustedes. Por ejemplo. Algunos. ¿No? Compartimos. Así. ¿No? Por todos lados. Porque nos gustó. Que todos nos vean. El video. Tal vez. ¿No? Que todo el mundo lo vea. Y ya. Facebook. Te manda las notificaciones. ¿Dónde ustedes pueden ver las notificaciones? Acá donde dice. Notificaciones. Le van a dar clic. Y acá le va a indicar. Facebook. ¿No? Ha sido suspendida. Si es la primera vez. Te pueden suspender. Tres días. Ahí te aparece. Tres días. No puedes publicar. Ni subir nada. A veces. Ya. O a veces. Ya. Si es la segunda vez. Te mandan. Siete días. Si son más veces que vuelves a incumplir en el mismo mes. A veces te castigan lo que es un mes. Que no puedes. No puedes ver. Solamente lo único que puedes hacer. Es ver. Nada más. No puedes ni subir publicaciones. Ni compartir. Ni dar me gusta. Nada. De nada. No pueden hacer. ¿Por qué? Porque Facebook. Te ha castigado. Que es solamente la única opción que tienes. De poder ver. La publicación. Y no puedes hacer nada con tu Facebook. Te ha castigado. O tal vez compartiste. Alguna imagen que no debiste. No solamente por acá. Sino también cuando compartes acá por el Messenger. Acá. Pasaste a una amiga. A una amiga. ¿No? Tal vez una foto que no debías. Un videíto. ¿No? Te pareció chistoso. No. A veces. Los caballeros. Se pasan fotos. Ellos son. Son chistosos. Graciosos. ¿No? Pero. El Facebook no lo toma así. El Facebook lo toma. Como que fue algo. Oxeno. Que no debiste haber compartido con ese amigo. Y ya te bloqueó el Facebook. Te bloqueó el Facebook. Hay ocasiones que también hasta TMS. Que todavía tienes que presentar. Lo que son tus datos. Tienes que mandar lo que es tu DNI. Tu foto. Todo eso para que te crean que eres tú. Que tú has sido. Que tú has compartido ello. Tal vez no. Fue tu error. Y que te van a sancionar cierto tiempo. Pero tú tienes que hacer como tu descargo. Hasta todo ello. Tienes que hacer. Por si quiere recuperar lo que es el Facebook. Eso ha pasado. En caso. Cuando van a entrar a ver su Facebook. Les sale. Inhabitado. Cuánto tiempo. Lo revisan las notificaciones. Que le habían advertido. Ellos te advierten. No vuelvas a hacer. Te dice. Vuelves a hacer una vez más. Te bloqueamos. Y a veces no nos damos cuenta. Nunca está en las notificaciones. Te llegan todo. Facebook te advierte. Y siempre te va a advertir. Y siempre te va a decir. No viste sello. Ya te bloquearon. No puedes compartir en grupos. Si comparten mucho lo que es el spam. También. Más de 50 veces. También te toma como si fueras un spam. Como si fueras un robot que está repartiendo. A veces hay lo que son los aplicativos. Que son para compartir todo ello. Y te impiden lo que es un mes. Un mes inhabilitado. Sin poder usar a veces el Facebook. O hasta te bloquean el Facebook. No lo puedes usar. Por solamente compartir videos. Fotos. Que te pareció gracioso. Pero para Facebook ahora. Ya no te está tomando así. Todo ello. Así que hay que tener mucho. Pero mucho cuidado. A ver. ¿Alguien intentó compartir? Subir algo por Facebook? ¿Compartir? ¿Dar me gusta a alguien? Yo compartí un video. A ver. ¿Podría mover lo que ha hecho? A ver. A ver. Hay que compartir. A ver. Ya. No. Pero lo que yo te quería explicar. No ahorita. Sino un video anterior. Ya. Y este. Simplemente porque tenía música. Que no. No era de. O sea. Hecho por nosotros. O algo así. Nunca salió el video. Me. Me dijeron que. Como yo no era el autor. No. No subí el video. Y se paralizó. Esto quería. La memoria. Enseñártelo. Pero. No lo encuentro. Sí. Cuando son autores. No. Los. Mayormente los que son conocidos. Favour lo reconoce al toque. Y no te permite compartir. Lo. Lo mutea. El video. Solamente se ve el video. Pero la canción no se escucha. O a veces. En otras ocasiones. Que si ese video. Tal vez tiene. Un sonidito diferente. La canción. Ahí. Se lo cortan. Por rato. Se escucha. Por rato. Casi lo va intercambiando. En Facebook. Por eso. Los DJ. No. Que cosa es lo que hacen. Lo combina las canciones. Todo ello. Para que recién lo puedan subir al YouTube. No. Y en YouTube también mismo. No. No podemos subir cualquier video. Que son. No. No. Las fotos de otra persona. Ni video. Porque nos toman. Como si nosotros. Estuviéramos infringiendo. ¿Qué podemos hacer? Solamente. Buscar en YouTube. No. En YouTube. En Google. Lo que son los. Música. Sin copyright. O nosotros mismos. Poder crearlo. Cantarlo. Tal vez. Nosotros. Poder ahí. Con varios programas que hay. ¿No? Que podemos nosotros. Crear melodías. O tocar con los. Con los instrumentos. Y ahí recién grabarlos. Ahí recién. Ahí recién. Lo reconoce. Que ese sí. No. No lo he escuchado. En ningún lado. Era una. Coreografía. Un poquito. De cada música. De diferentes autores. Que no. No se pudo. Inmediatamente. Sí. Mayormente. También cuando yo. Yo hago. Mis videos. En mis clases. En YouTube. ¿No? El día de padres. Comparto. Tal vez. Un slide. Un PPT. Un video. ¿Qué cosas es lo que tengo que hacer? Con el video. Lo estoy pasando como ejemplo. Con la canción. Tengo que ir hablando. Eso es lo que. He escuchado como un tic. ¿No? Va pasando la canción. Tengo que estar hablando. 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 Hablando ahí. Hasta que sabe la canción. Y ahí recibe en Facebook. O YouTube lo reconoce. Eso es lo que he tenido que hacer. Porque como la canción. Le ha quedado. Ha quedado bonito. Para que lo. Lo puedan hacer los. Los docentes. Pero tengo que estar ahí. Hablando. 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 Explicando. O hasta cantando la canción. Encima de la canción. Ahí para que recibe en Facebook. O YouTube lo pueda reconocer. Este. Otra pregunta. Una pregunta. El Facebook. Tiene una parte. Que es historia. Donde allí. Se puede poner. Algún texto. O algún video. Entonces. A veces. Yo quiero poner. Un video. De. Algún mensaje. Pero se corta. Entonces. Hay personas. Que pueden poner. Una parte. El video. Luego. Empieza. Porque como. Tiene un tiempo. De pasar. Ese video. Entonces. Para que. Se corta. Pero. Lo continúan. En el otro segmento. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé hacer. Solamente. Puedo ponerlo. En un segmento. Pero no sé. Cortarlo. No sé. Continuarlo. El próximo. Segmento. De la historia. Me refiero. Me. No sé. Si me comprende. Voy a compartir. A ver. Si es lo que. Estoy pensando. A ver. Ya. Acá que dice. Crea una historia. Y acá. Por ejemplo. Dice. Crea una historia. Acá se refiere. ¿No? Ya. Que puedo subir una historia. A través de foto. Ahí lo vamos a llenar de fotos. Ahí que. Esta. Por ejemplo. Ya. Selecciono una foto. Para recortar. Ya. Acá está la foto. Ya. Y ustedes lo ponen. En el tamaño. Que ustedes. ¿No? O lo pueden girar. También la foto. A ver. Si la foto del celular. Nos sale. ¿No? En forma vertical. Ya. Ustedes. Ponen la foto. Y acá. Dice agregar texto. ¿A esto se refería? Yo me refería. Más que nada. Que cuando se pone un video. Porque es una foto. Ajá. Entonces. Yo me refería. Al video. Para. Al video. Que. Que pasa. A un segmento. Y no completa. Entonces. Quisiera completarlo. En el otro segmento. Pero no sé. Cómo hacerlo. Solamente. Lo. Lo puedo. Compartir en un segmento. Pero no puedo. Hacerlo continuar. O sea. El mensaje. Me refiero. Ya. A ver. Esto se refiere a sí. Claro. Correcto. Correcto. Que está recortado. Claro. Sí. O sea. Un video. Con. Con voz. ¿No? O sea. Es con voz. Lógico. No es foto. Es video. Ya. A ver. A ver. Lo podríamos intentar. ¿Está en su computadora? Sí. Estoy en mi computadora. A ver. ¿Lo podría compartir? Su video. ¿Cuánto tiempo? Bueno. Ahorita no me refiero a uno en particular. Pero. Yo he querido. He visto. ¿No? Que otros. Envían el mensaje. Envían el video. El mensaje. Comienza a hablar. Hablar. Y luego. Bueno. Tiene un tiempo de hablar. ¿No? Como la canción tiene un tiempo. Y luego. Se corta. Entonces. Yo quisiera que el mensaje. Pudiera llegar. Está bien que se corte. Pero en el otro segmento. Pudiera continuar el mensaje. Y el video. A eso me refiero. ¿Me entiende? No sé. Pero un video. Ahorita específico. Porque acá no. No sé manejar. Por el. Nunca he manejado por el Facebook. Todo lo he manejado por el. Por el celular. Para mandar una historia. Una historia de movimiento. ¿No? Pero acá no veo. Porque acá dice crear una historia. Con fotos. Con fotos. Pero. Video. A ver. Un video. Los videos. Tal vez lo tiene que editar. En dos partes. Son videos. A veces largo. O la canción. Que ustedes ya compartir. Lo podría editar. Cortar en tres partes. En dos partes. Ahí recién le podría aparecer. Claro. Eso. Eso necesito. Saber cortar. Pero no. No sé cortar. También. Otra opción. Podría ser. Que se pueda transmitir. En vivo. En ese momento. Hay todo. Todo el video. Que ustedes. Se puede transmitir. O también. Evitándolo. Creo que. Hay que editarlo. O la parte. Cuando es en vivo. También es. Pero a veces estamos en un evento. Y queremos transmitir. Ya estamos en un concierto. ¿No? En. O unas olimpiadas. Etcétera. Un evento importante. Y queremos. Que todos sepan. Que estamos ahí. Tal vez. ¿No? O que nos está gustando. Y que nos vean. Todo que estamos acá. Que podemos hacer acá. Un video en vivo. Acá. Donde vean su camarita. Ahí dice video en vivo. Les doy clic. Y acá me va a salir. Lo que es. Clamitir. Dice. Clamitir en vivo. Solo. Puedes clamitir. También en vivo. Solamente. Para que tú veas. Si te sale o no. O con otras personas. Puedes agregar herramientas. A ver. En este caso. Me hice. Publicar en la biografía. O. A ver. O en alguna página. En el grupo. En este caso. Lo voy a colocar. En biografía. Ya. Pero en el celular. Ustedes también. Acá les aparece. Este botoncito. En el celular. También que dice. Clamitir. Lo podemos estar. Clamitiendo con celular. Ahí. Grabando todo. O nosotros. Lo puede grabar. A alguien. Tal vez. Está haciendo. Alguna presentación. Lo podemos grabar. En ese momento. Y todos lo pueden ver. En este botoncito rojo. Que se tramitir. En vivo. En ese momento. Y le damos. Seleccionar. Vamos a seleccionar. Ya. Ya. Seleccionar. Seleccionar la bienvenida. Live Producciones. A ver. Y acá me especifica. Si yo quiero llegar a un público más amplio. Como que varias personas la puedan ver. O solamente. Con mis espectadores. Con quien. O a mi comunidad. O a otro. A donde yo quiero que llegue este Facebook Live. Ya. Y le damos empezar. Y automáticamente. En el caso de acá se ve. ¿No? Que es como un DJ. Que está ahí. O está jugando. Está enseñando algo. Ahí se. A ver. Le puedo dar ahí. Pero también se puede tramitir con. OBS. ¿No? Que acá no apito. Los que son clave. Configuración. Todo ello. Pero este es algo ya. Un poco. Un poquito más complejo. Pero más fácil. Solamente. Le damos el tramitir en vivo. O también ahí. Como ustedes pueden ver. A veces hay. Docentes. Que explican en vivo. O hacen manualidades. O están enseñando algo en ese momento. Y crean un evento de video en vivo. Le dan crear evento en vivo. Y automáticamente. Ustedes pueden. Están haciendo alguna manualidad. Algo. Etcétera. Todos los participantes. Están viéndoles. Ahí como están. Trabajando en ese momento. Y ustedes pueden interactuar en ese momento. Pero. En este caso. No lo vamos a hacer. Porque no estamos queriendo tramitir todavía nada. Que voy a salir de aquí. Antes de que se active algo. O también. Como tipo. Acá. No sé si ustedes han llegado a crear. Lo que son salas de messenger. Casi tipo un whatsapp. Le pueden también ustedes crear. Acá. Crear sala. Acá ponen el nombre. Nombre de la sala. Dale mi nombre. Y acá. Ustedes pueden. Bueno. Acá yo le puse mi nombre. O pueden. Cualquiera de estas salas. Lo pueden. Dar click en cumpleaños. Necesitar un karaoke. Etcétera. Lo pueden dar click. A ver. En este caso. Le voy a dar. Sala de Romy. A ver. Le voy a. Crear sala. Y vamos a ver si nos sale. Por acá. Por la computadora. O sea. A ver. Ya. Dice. Entrar a la sala. Voy a copiar este enlace. Vamos a ver si nos sale. A ver. Le voy a dar. Le voy a compartir por el Facebook. A ver. A ver si. Le pueden dar click ahí. A ver si pueden ingresar a ese link. A ver que les aparece. Ya. Y acá. Entrar a la sala. En mi caso. Ustedes pueden también invitar. Si son amigos. Amistades. Que ustedes quieren. Que se una a su sala. Su conversación. Pueden enviarle. Le dan click. En este caso. Ya. Entro a la sala yo. Entro. Entro. Va a cargar. Me voy a unir a la sala. La que yo he creado. Sí. A ver. Permitir que Facebook. Tu micrófono. Cámara. Sí. Permitir. Lo voy a dar acceso. Dice. Ya le di el acceso. Vamos a ver si nos sale. Sí. Ahí está. Ahí está. Acepta Graciela. Ahí entró. Me voy a cerrar esto. A ver. Graciela. Ahí entró a mi sala. Ya. Maggie también. Acá podemos ver. Acá está Graciela. Acá está Maggie. Ustedes pueden conversar. Paulina también. También por Messenger. Ustedes también pueden hacer lo que es una sala virtual. Ustedes conversar, ¿no? Dialogar. Bueno, en este caso están apagadas lo que son sus cámaras. Por eso no se ve. Solamente se ve lo que es la foto que tienen en su perfil. Del Facebook se les ve nomás acá. A ver. Acá está. Pueden. A ver. Desactivo mi cámara. Si salió. Lo vuelvo a activar. Ya. Acá lo silencio. El micrófono. Ya no voy a escuchar lo que estoy conversando. Acá también sale. Sale. Ve participante. A ver. Me salí. Me salí creo. Ya. Ya. Y salió. Tomás. Estoy con Graciela. Acá se sale. ¿Cuántas personas han ingresado a esta reunión? Ya sea por WhatsApp o por Facebook. Pueden ingresar. Porque a veces se cae el WhatsApp. Y solamente nos quedamos por Facebook. Y acá también pueden ingresar. Nos comparten nomás este link. Porque mayormente algunos que usan más lo que es celular. Pueden ingresar rápidamente acá lo que es por Facebook. Glenda también ingresó. A ustedes acá lo pueden ver. Lo pueden ver. Ya sea acá por la computadora o por celular. Ustedes pueden ir conversando. ¡Gracias! Sí, por acá todo se ve por el Facebook lo que estamos haciendo. Sí, pero sí, 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 usted, ahí vamos a ver. O se ha salido del Zoom. No, sí, seguimos aquí dentro del Zoom. Y ustedes pueden así rápidamente ingresar también por acá por Messenger. También hacer sus videos, videollamadas con las personas que ustedes en ese momento. Ya sea que le cae el WhatsApp, pueden ingresar también por acá. Si necesitan que ustedes tengan que entrar a, en el caso del Zoom tienen que crear, programar, ¿no? Pero en este caso automáticamente solamente van a crear sala y lo ubican y invitan a la persona con el link y listo. Nada más. Y si yo quiero salir acá en este botón, dice salir de la sala, le doy clic y me salí. Y ya se cerró lo que es la reunión también. Y lo cierro y automáticamente. Bueno, aunque acá me sale, en caso que si yo me salí, ahorita están quedando dos personas en sala. Todavía está activa. Cuando ya salgan todos los participantes, ya la sala automáticamente se cierra. Yo puedo entrar, a veces me caí, puedo volver a ingresar y continuar con la reunión. Pero en este caso, puedo volver a compartir otra reunión también. Ya. Así automáticamente acá. O si quieren otra sala con otras personas, otro nombre, también pueden crear nueva sala. Acá, crear sala. Acá ustedes pueden colocar, ¿cómo quieren que se llame su sala? Acá, nueva sala. En nueva. Acá ustedes escriben, ¿no? Qué va a ser la sala de cumpleaños, celebración, tal vez despedida, no sé, etcétera. Ustedes pueden, solamente acá lo escriben, ¿no? Espedida de algo. Ya, escogen tal vez algún emoji que quieran, ¿no? Por ejemplo, y guardar. Ya acá ya sale la sala de ustedes. Ya está creado. Ya, lo selecciono. ¿Puede coger algún emoji? A ver, vamos a ver. Ya. Ya está el nombre de la sala otra vez. No, no se creó. A ver, crear sala. Y ya. Tu sala, crear tu sala, crear tu sala, donde copias el link para invitar. Ah, ya. Exacto. Ya. Ya, ustedes cuando van a darle crear sala, acá les sale copiar. Copian y automáticamente lo pegan en donde quieran enviarlo, tal vez por el correo, por WhatsApp, por el chat del Zoom en ese momento. Bueno, en ese caso porque estamos viéndolo, pero por WhatsApp lo pueden enviar o por correo. No, tal fecha, no vamos a reunir, tal hora, ya ingresen. ¿Y hasta cuántos participantes pueden haber? 50. 50. ¿Y es ilimitado? ¿No? ¿Ilimitado? El tiempo, sí, el tiempo, sí, es ilimitado. El tiempo, sí, ahí no te cortan. Ya. Eso es lo bueno. Ah, ya, está bueno entonces. Está bueno. ¿Como participantes? ¿Como participantes? ¿Alguien se ha animado a crear su sala? Estoy en eso, estoy en eso. Romy. Romy, una pregunta. Yo he intentado crear la sala y no la puedo cerrar. O sea, está ahí que no la puedo cerrar. Y me dice la página no está disponible en este momento. Ah, ya, pero la sala, si no la ha compartido con nadie, nadie va a entrar. Si usted no ha compartido con nadie, nadie va a entrar. Automáticamente lo cierra de Facebook, se va a desaparecer, que se ha activado. Ya. Ah, si no es invitado solo, se va a cerrar entonces. Sí, en este caso a mí me sale activo porque estoy en el Facebook. Pero vamos a cerrarlo porque está abierto. Ahí vamos a finalizar la reunión, faltó finalizar. Ahora, pero acá me sale enviar invitación de tus amigos, pero no hay la barra para jalar. No hay la barra para jalar y ver los amigos, ¿no? No le sale. Solamente me dice sala de Graciela, hay un código acá, copiar enlace. ¿Copio el enlace o...? Sí. Ah, primero tengo que copiar el enlace primero, ¿no? Sí, pero en ese caso usted está en el celular. No, yo estoy aquí en el laptop. ¿Acá? En mi laptop estoy. En mi laptop, o sea, pero no estoy, estoy en la sala de Graciela queriendo practicar. ¿Ya? Sí, a ver, me sale, este, voy a enviar una foto, creo. Cuando estás en la computadora, a mí no me sale esa opción de crear nuevas salas. ¿Dónde tengo que darle? Aquí debajito, aquí le va a aparecer su perfil, lo que es el video en vivo, y ahí debajo les aparece la sala, bueno, los participantes, que han creado alguna vez alguna sala. No, yo no creo nunca sala. Ya, entonces le va a salir acá nueva sala. ¿Está en su computador laptop? Sí, laptop estoy. ¿O si no lo puede compartir para verlo? Claro. A ver, lo que estamos en celular, y anexamos a nuestros amigos, de frente les llega el enlace a ellos, ¿verdad? Ah, correcto, correcto. Pues yo estaba buscando cómo mandar el enlace. Este, yo le he mandado por el WhatsApp, o sea, cómo me aparece, pero no me aparece la barra espaciadora. La barra para poder ver a los amigos, para invitar las invitaciones, no me aparece. Solamente abajo entrar sala. Ah, yo tengo que hacer así, aparte. Ah. Yo estoy invitando a ABC Digital, pero como no lo tengo registrado entre mis amigos del Facebook, ¿no puedo invitar? No, no. No, si son sus contactos, no. Lo que podría hacer es copiar el link y enviar el WhatsApp. Ahí todos van a poder ingresar. Uy, y ahora cómo salgo de eso. Romy, ¿cómo comparto mi pantalla para que tú lo veas? ¿Me lo puedo compartir pantalla? Sí, compartí pantalla y vamos a ver su Facebook. Mira. ¿Y cómo cierro la sala? Porque la abrí. Ahí está. Si sale del Facebook, ahí va a cerrar solito. Ah, ya. Mira. Ok. ¿Viste a ver? Mira. ¿La ves? Ya, sí. Ya, pero no me sale nada. Video, vivo, foto, sentimiento, actividad, nada más. Más abajito. Nada. Recuerdos. Nada más. Nada más, ¿eh? No hay más. No hay más. No te quieren, Glendita. No, lo que pasa es que nunca he hecho eso. Lo he hecho por Messenger, sí, pero por acá, por Face. Qué raro, no te aparece, ¿no? No, no me aparece. Ah, creo que está con la otra versión del Facebook, porque hay dos versiones. Acabas de... Ya te dijeron antiguas, Glenda. No. No. ¿Dónde se actualiza en todo caso acá? La versión, ¿dónde lo actualiza? Pero cuando yo le mandé el link, entró automáticamente ahí no le salió nada. Normal, entré, nomás entré y estuve con tu sala. Acabo de enviar en WhatsApp mi link, ¿ahora qué tengo que hacer? A ver, no, a esperar que todos ingresen, a ver. No le sale, a ver, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué es? ¿Qué es? No sé. ¿Hay alguna manera de actualizar la versión? Sí, ahí va. Eventos, noticias, página, videos. Watch, Face, and what to do. No hay nada. Entré, ¿no? Ya entré a tu sala. ¿Crear evento? ¿Crear evento? ¿Algo así? A ver, no, pero crear evento es como el Facebook en live. En línea. Bien. ¿Dónde sale? Está. Está apareciendo en el teléfono. Acá estamos viendo la sala de Nancy. Está Verónica, ahí tres personas. Verónica. Acá se ve. Verónica, Nancy, y yo. Yo no los tengo a todos. What's up? ¿Entro aquí? A ver. Voy a entrar, voy a entrar. Ahí sí sale en vivo, foto y sala. Botoncito moradito. Vamos a ver. Facebook, ahora vamos a entrar acá. Facebook. Está en vivo, foto, estoy aquí. No, no hay la opción. ¿Tampoco? No, tampoco. Dentro de home, acá. Tampoco. No, no sale. Fotos, avatares, música. Nada más. A debajo de que dices, ¿qué estás pensando? Claro, debajo de que estás pensando, no. Solo sale en vivo, foto, estoy aquí. Nada más. Voy a ver de actualizar, de repente puedo actualizar el Facebook. Sí, porque. ¿Y a todos los demás si les sale el sala? Sí. A debajo del Facebook, ya sea celular o computador, ¿les sale sala? ¿La opción de sala? Sí. ¿Sí? A ver, voy a entrar en mi otro Facebook. Hay un Facebook Lite que tengo también. Acá dice sala de Graciela y hay una barra azul que dice entrar. Ajá, ese cuando la quiere activar, entra nomás y comparte el link. Yo sé que ya la sala está lista. Sí, en cualquier momento usted entra, le comparte el link a quienes quieren que ingresen y ahí puede al momento. ¿Alguna consulta más que tenga? Romy, una pregunta. Este link que nos enviaste al chat, eso es para jalear videos, ¿verdad? Al chat, para descargar videos, para descargar videos. Es para descargar videos, ¿no? Sí, es Cyberfront, sí. Ya. Cualquier video de Facebook, lo copian y lo descargan. Copian el enlace, Tomás. Ya. Video de Facebook y video de YouTube. Video de YouTube, ahí va a buscar un link para poder descargar. Y para tenerlo yo en mi computadora, simplemente hago clic donde nos has mandado y se ubica en mi computadora. Sí, si usted lo tiene ubicado en descarga, tal vez, lo puede hacer. En caso, a ver, vamos a buscar un video de YouTube. Que a veces hay video de YouTube que nos gusta también, vamos a buscar, a ver. Estamos pasando a YouTube y él. Ahí vamos a ir tú. Romy, solamente ya vi, ya. Solamente sale por Messenger, no más que salga. No sale por Facebook. A ver. Ya, a ver, en caso de YouTube yo uso esta aplicación que es ITM MP3. Que puede descargar por MP3, música o video. Me lo va a mandar por echar el Zoom. Gracias. Ya, a ver. Gracias. Por ejemplo, este es ya un video. Estas cosas son cortes. En la cada 13 minutos. Ya, por ejemplo. Yo encontré un video que me gusta. Lo voy acá en compartir. Compartir. Y acá me aparece un link. Le doy en copiar. Ya. Ya, me voy al link que les he enviado. Lo abro. Lo pego. Y acá tengo que seleccionar. Si tal vez quiero tomar la canción o lo que están hablando, le doy clic y me sale en MP3, en música. Pero si quiero video, le doy en MP4. Y acá me va a dar clic y me debe descargar. Pero siempre va a aparecer lo que son las propagandas. Acá ya me está apareciendo, acá en la parte inferior, descargando. Lo que quedan cuatro minutos. ¿Le salió? ¿Ustedes? No, no lo he hecho. No, ya. Le van a dar el link. Lo abren. Lo pegan, el link que ustedes han copiado el video que les ha gustado. También compartir. Copiar. Se van acá al link que les he dado. Lo pegan. Y escogen si es música MP3. O si es algún video en MP4. Y le dan download. Y descargan. Y todas las propagandas que les aparezca, lo cierran. ¿No? Lo cierran porque sí va a venir el propaganda. Porque son gratuitos, lo cierran. Y acá en su ordenador ya se va descargando automáticamente. Ya se van a descargar rápidamente los videos de YouTube. Ya, muchas gracias. Ya. O mi video ya lo tengo, lo voy a cancelar. Consulta más que tenga. Para dar a finalizado hoy día. Romy, reiterarte nuestro agradecimiento a ti como el equipo. Muchas gracias, hermanas, por asistir a la convocatoria. Espero que pronto podamos ver en los otros cursos que vamos a realizar. Ahora viene el tema también de lo que es empoderamiento de mujeres. Viene lo que es el tema de sensibilización. Entonces, esperamos seguir contando con la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Maggi, Romy, Alberto, al ingeniero, a todos, por el cariño y la dedicación. Un abrazo y muchas bendiciones para todas. Muchísimas gracias. Gracias. Romy, gracias. Muchas gracias. No te olvides de la foto. A ver, chisca. Ah, la foto, por favor. Para tenerla. Y abrazo. Prendan sus cámaras, chicas guapas. ¿Cómo estás? Ahí va. Te voy a poner el fondo del CDD, a ver. Glenda, Glenda, prende. Sí, sí, sí. Sí, sí, voy a poner el fondo del CDD. Pero no te resientas, te han dicho antiguo. Ay, no me molesta. El ingeniero Alberto tenía razón. Las mujeres somos las que estamos empoderándonos más con todo esto. Y estamos andando atrás a los varones. Es cierto, es cierto. Ahora he contactado con una amiga que es curadora, que ve todo el tema del alma, la sensibilidad, esos sentimientos escondidos que guardamos. Eso les va a gustar, van a ver que está bien bonito. Sí, ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Estaba buscando el fondo. Yo soy buena alumna, yo soy buena alumna. Me da tastaz mi profe Alberto, si no. Claro. Claro, ahí tiene que estar con el fondo. Oye, está fatal, ¿ves? ¿Está? Tienes que actualizar también, Lili. Sí, tengo que actualizar. Listo. Ahora sí. Listo. Muy bien. Ok. No le puse el fondo allí. A mi cuenta, uno, dos y tres cuentas. Sí, porque ya no... Uno, dos, tres. Claro, para ser distinto. Qué palomilla, qué palomilla. Como lo dijo el tal de ayer, tome aire y no respiren. Sí, parece de Javier Prado, Glenda. Parece, ¿no? Aire y no respiren. Te vas a descargar asusta. Ha sido un placer. Ha sido un placer. ¿Puede ser? Ok. Ahora son las bendiciones. Cuidado. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bien, Clarita. Excelente. Los sobrevivientes. Todavía estamos aprendiendo. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Llamamos al desfile.